Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Las sorprendentes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. La famosa actriz rompió su silencio y expresó sus sentimientos hacia Can Yaman y dijo, Estoy muy enamorada de él. Una mañana, una entrevista que contenía las sinceras confesiones de Demet Özdemir sacudió el mundo de las revistas. La voz de Demet estaba llena de emociones mientras miraba al periodista frente a ella con una expresión concentrada. Hay algo que te he estado ocultando durante mucho tiempo, dijo Demet, mientras se contenía la respiración en el silencioso estudio. Existe un vínculo muy especial entre Can Yaman y yo. Le tengo un gran amor y respeto. De hecho, estoy muy enamorado de él. Esta confesión causó gran sorpresa en el mundo de la revista. La expresión abierta de Demet Özdemir de sus sentimientos por Can Yaman afectó profundamente a sus fans y a los medios. Las especulaciones sobre la relación de larga data del dúo ahora han quedado claras. Parecía que la declaración de Demet daría que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se esperaba con impaciencia cómo se desarrollaría la relación entre ambos y que depararía el futuro. Pero por ahora, la emotiva confesión de Demet Özdemir acaparó toda la atención. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.